Mujeres y hombres Todas las direcciones callan Tonantzin Tlali Que se acabe ya la guerra Que se derrumben las fronteras Y que el amor sea la bandera Vengo de una tribu De mil mujeres bien poderosa Que viene a cambiar Las cosas que tiene fuego En el corazón Vengo cantando rezos Danzando al ritmo de mil tambores Venimos desde lejos Buscando la revolución Porque música es magia Elas tingem mis días Eu danzo para a terra Me ancho de vida Si por eso soy bruxa Me declaro ocupada